Música ¡Hasta allá arriba, mi gente bonita! ¡Es típica allá arriba! Gracias de verdad por estar aquí. Es un honor, para mí es un sueño fijar en este escenario, en esta plaza. Han habido muchas dificultades, pero aquí estamos. Esto es también para ustedes de azul. Y gracias por estar aquí a todos. Un aplauso para ustedes de nuevo hoy. Faltan muchas cosas de esta noche y vamos a disfrutar con ustedes. Música 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 Música